Y bien amigos de esta fiesta que será ya casi casi cerrando esta noche se viene el penúltimo número de la noche, ya la estuvimos aquí, estuvimos hablando con ella es un gusto charlar con esta chica realmente, eh hablamos nada más y nada menos que de Katherine Bernes que ya está la banda sobre el escenario y está la presentadora allí vamos enseguida a línea de escenario con Katherine Bernes La presencia de la más linda, yo siempre la presento así porque para mí, no sé, para ustedes Es linda, ¿no? Es hermosa, sí, es hermosa Es la más bonita de nuestro país La más linda, es la sonrisa del folclore y aparte de, también es la ganadora del charrúa 2023 Vamos primero al grito de locura, a ver para que se escuche Más fuerte, más fuerte Vamos a hacerle el intro, a ver, Cate A ver, escuchamos Olé, olé, más fuerte, no escucho, más fuerte Ella tiene que escucharlos para salir, más fuerte, de nuevo, a ver Ay, qué ansiedad que tienen, esta parte me encanta Vamos a recibirla y con toda la fuerza A la más linda, a la más hermosa, la señorita Katherine Bernes ¡Gracias! Si pudieras sentir al menos Un pedacito de lo que siento Si pudieras hablarle al viento Que te cuente mis melodías Entendería por qué pasé tantas horas frente al río Prometiendo cantar canciones que jamás serán olvido Si supieras que conversaba Si supieras que conversaba Mi guitarra con el río De sus susurros robé mi trino Entre esos versos que fueron alas Se esculpieron en su torrente Mis manos de artesana Para que al sonar de cuerdas Puedas oír mi alma conmigo Nací de un río que es casi mío Me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo Será que soy de país ¡Santo conmigo fuerte! Nací De norte a sur ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo Será que soy de país ¡Santo conmigo! ¡Buenas noches! ¡Santo conmigo fuerte! ¡Dale, dale, dale! Si pudieras ver mi mirada Que se cruzaba en el horizonte Escuché a alguien gritar mi nombre Alguna noche del otro lado Sabrías que jamás daría Un paso hacia el costado Hasta no devolverle al río Todo lo que me ha dado fuerte, fuerte Nací de un río que es casi mío Me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo ¿Será que soy de Paisandú? Nací de un río que es casi mío Me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo ¿Será que soy de Paisandú? ¡Santo conmigo! ¡Santo conmigo! ¡Ay, ay, ay! Voy. Yo a ustedes. ¡Ay, ay! Voy a levantar una yunta de Juan Chibiro, una escalandra y un cardenal. Anda en alerta porque el hornero delata el paso de un animal. Anda en alerta porque el hornero delata el paso de un animal. Abre la mata y échame el cuerpo, me está esperando. La llanará, me tira un bote, le saco el cuerpo, le pega el grito. Me tira un bote, le saco el cuerpo, le pega el grito. Manso, cagazo, medio lobero, bajo una planta me voy a sentar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. Con la advertencia que me dio el bicho, la desconfianza continuará. Cualquier ranita que ande saltando, va a parecerme una llarara. Cualquier ranita que ande saltando, va a parecerme una llarara. Me voy temprano pa' la ranchada, que tengo orillas del pajonal. Un árbol viejo me da su sombra con el silbido de algún sorzal. Un árbol viejo me da su sombra con el silbido de algún sorzal. Para los tajos el orin es bueno, enseguidita se va al ardor. Más si la mano está muy estagiada, grasa de iguana es lo mejor. Más si la mano está muy estagiada, grasa de iguana es lo mejor. Le hago un fuego con leña vaca, pa' los mosquitos en oración. El humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón. El humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón. Ya tengo el guiso, medio carrero, unos amargos. Pa' preparar gritan los ciervos, retumba al monte. Estaría lindo, paira, pasear gritan los ciervos, retumba al monte. Estaría lindo, paira, pasear. Estaría lindo, paira, pasear gritan los ciervos, retumba al monte. Uno es toda un arañal время. Estaría bien, estaría bien, estaría bien. Álvaro a la noche. Estaría grande, estaría bien. Estaría bien, estaría bien. Estaría bien, estaría bien. Estaría bien, estaría bien. Estaría bien, estaría bien. Sangre charrúa emana por mis venas Cuando alborotan mis ganas de crecer Llevo al gauchaje mezclado en el alma Y en mi mestizaje la fuerza y el poder Libertad o muerte, gritó mi antepasado Libertad o muerte, si no puedo ser yo Tíranos temblan, tíranos temblan Yo voy zapateando, cuidando las patas Porque la envidia nunca se ensata Tíranos temblan, tíranos temblan Yo voy zapateando, cuidando las patas Porque la envidia nunca se ensata A ver esa garra charrúa Sangre charrúa emana por mis venas Cuando alborotan mis ganas de crecer Tíranos temblan, tíranos temblan Porque soy quien soy, gracias a mi gente Si voy pa' atrás, pa' tomar impulso Cuando no puedo, voy pa' delante Me vibra el pecho de tanto amor Porque soy quien soy, gracias a mi gente Si voy pa' atrás, pa' tomar impulso Cuando no puedo, voy pa' delante Me vibra el pecho de tanto amor Caterillo por nombre Verne por apellido Traigo este canto prendido Campera como Ñandú Curtido allá en Paisandú Donde pagué mi patente El riorisco y potente Llenó mi apodo de flores Soy la sonrisa y folclore Pa' cantarle a Twit a esta gente ¡Gracias! 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 Saco caí Saco caí Buenas noches para todos Qué lindo volver al pago de vuelta Qué lindo estar en Esilda otra vez en la fiesta que será Ya me robé tremendo queso Qué lindo, qué lindo estar con ustedes, gracias Gracias por recibirnos una vez más Gracias Venimos a compartir con ustedes todo lo que sentimos por nuestra música tradicional A compartir un momento de alegría, de folclore Bienvenidos sean las palmas, los gritos y los bailes Y esta noche tan hermosa la empezamos así ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo es soñar! ¡Más lindo es cumplir los sueños! Y más lindo que la gente que tenemos al lado nos apoyen, nos motiven, nos acompañen en eso de cumplir los sueños Así que cuando escuchen el vamos, vamos, yo necesito la motivación de ustedes Porque esto dice así, vamos, vamos compañeros, que yo confío en su esmer Cuando empieza a clarear en cada primavera Renacen los sueños, la pasión del que te espera Y en un amanecer, al camino hay buena suerte Cuatro patas en el piso y dos que sueñan noblemente Viajo contigo y aprendo de ti en cada kilómetro delante de mí El sonido de tus patas, el relicho de nuestra patria Vamos, vamos compañeros, no confío en su esmero Mi sueño es tan grande como latir, latir de mi caballo Mi sueño es tan grande como latir, latir de mi caballo Para el que monta, el que te crea, el que te aplaude y te admira Renacen ese primavera como si fuese el primer día Tu boca sensible a mi mano que te guía en tu andar Responde rayando el camino a mi escuela y al compás Tú y yo sabemos la potencia, tu belleza Campeón por tu silueta, escondida por tu rudeza Puerta, mano a mano compañero, el calor en mi pierna No te corro, te acompaño hasta el final de esta prueba Vamos, vamos compañeros, no confío en su esmero Mi sueño es tan grande como latir, latir de mi caballo Mi sueño es tan grande como latir, latir de mi caballo Para el que monta, el que te crea, el que te aplaude y te admira Renacen ese primavera como si fuese el primer día Vamos, vamos compañeros, confío en su esmero Mi sueño es tan grande como latir, latir de mi caballo Mi sueño es tan grande como latir, latir de mi caballo Mi sueño es tan grande como latir de mi criollo Si, 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 si Fuerte conmigo, ven Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador Fiel a su estilo norteño montaba en pelo cualquier redomón Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país Y levantar la bandera envuelta de honor también por el Brasil A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací ¡Levanto! ¡Qué! Mozo, guapazo y artero también muy certero en materia de amor Gaucho, ladino y fiero, bastante matrero y un gran hacedor No le importaba el pelo, si era mañero montaba mejor Siempre con bota de potro, el poncho en la mano, coraje y sudor A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así Ay, 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 que el viento me volaba el sombrero Dejé las clinas al viento, ojo Ojo, porque se viene el bailón con lo del rengo Se viene una polquita para toda la gente acá Hasta ahora estaban muy tranquilitos, pues ya no más Porque la polca es un ritmo donde todo el mundo sale a bailar Es un ritmo donde la energía se vuelve incontrolable Es un momento que nosotros para cantar esta polca Necesitamos la energía de todita la gente que tenemos acá Y palma, 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 palma Dale, 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 dale Allá los del fondo, te estoy viendo Ah, muy bien Allá, el fondo, te estoy viendo Necesito las palmas de todos porque necesitamos la energía Esto es un tema de energía Te estoy viendo esta parte acá, por favor Adelante de todos, que falta respeto Palma, 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 palma Dale que se viene, dale que se viene Dale que la largamos, dale que la largamos Se viene la polquita, se viene la polquita Un grito Desarmó el manejo lo del Ringo Soso del velativo, era gente de Abolenco A mí me pasaron la tarjeta Una chena media tuerta, tono un barra faloso El Ringo y nada me ostras de vestido Con esboquina, embargata, con bigote Toma eso, la telepadrugada Mientras maravillada, se viene el comisario Y agarrando los rebotes del esboquina Y cazando el cogote Venga pa' acá ¿A dónde está el permiso pa' bailar? Si te dije que yo no te lo daba Y vos hasta la tapa te pusiste a jugar Vení pa' acá, no dispares A ver, chiste, sargento, a ver El lamento en señeles Ahí está, esa, un, que es El sargento que era medio, chamonazo Un terreno de machetazo El peco se le cortó Ay, nomás, le tiró pa' costó Que está el re cofino Ya listo pa' vela Al rato le mofó hace la chacleta Haciendo una coleta pa' poder estar Y después le pudo gritar Pestaña dentro de la caña Que va a pesejar Y así murió el rengo fiel Y su mujer que quería con ardor Como ese apoyador El otro día se fugó Y así pasó Esa noche cruel Y a mis poqueres bailar con mi cajero No notas terminaban aquel Y a mis poqueres bailar con mi cajero No notas terminaban aquel Dale, 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 dale Palma, 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 palma Que siga, que siga, que siga Arriba, 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 arriba Ay, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Necesito urgente Necesito urgente Que ya suban al escenario Dos parejitas de baile Yo creo que por ese costado Y acá atrás tenemos una escalera Hay que subir por la escalera Urgentemente Dale, 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 dale Pero que no me pare el agite Dale, dale, dale Y sábado tu cuerpo lo sabe A ver, a ver A ver, ¿qué nos vamos a encontrar en esta noche? ¿Tenemos las parejitas? ¿Tenemos las parejitas? ¿Tenemos las parejitas? Buenas noches Pasen Un aplauso por favor A las parejitas del público Me falta una Me falta una pareja Sí, pero por el costadito Tienen que venir Dejame pasar a los niños también Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Eh, 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 eh ¡Apa! ¡Apa! Claro Todo ¿Y? ¿Dónde está la segunda pareja? ¿Está dando la vuelta? Allá atrás Ay, y los chiquitos, me los traen así Claro, la gurizada tiene que venir Mirá, mirá estos nenes que están viniendo Pero van a bailar, ¿eh? Miren que no Ya los obligaba Hola, ¿qué tal? Tenemos la primer pequeña que llegó ¿Eh? Pará, que están llegando Pasa que está bravo llegar hasta la escalera Ahí bien Claro, pasaron Ahí está, muy bien Miren esto, por favor Están pasando la gurizada Estas cosas que empiezan a pasar en esta fiesta Qué cosa linda Ay, ay, ay Llegó la otra parejita Ah, muy bien Tomaron acá el lugar Ojos los cables Lo único que voy a pedir Muy bien Está, y la gurizada por mientras viene Bueno gente, nosotros vamos a hacer ahora otra polquita para ustedes Esta se llama la polca el curandero Nosotros vamos a curar cualquier cosa que tenga A través de esta canción Así que si estás medio mal, vos haces así Y ya está Y ya está Nosotros te vamos a ayudar Tenemos las parejitas acá Para hacer como que estamos en tremendo baile de campaña ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, bueno Déjalo ahí Bochita Bochita, por favor Te necesito acá delante de todo Por favor Bocha Tenemos al acordeonista que está debutando acá con nosotros Un aplauso, por favor Hay que darle coraje, ¿viste? Porque no, no ¿Eh? Ah, ¿dónde está el otro acordeonista? Porque, vos sabés que tuvimos que traer el acordeonista suplente Porque supuestamente mi otro acordeonista no podía Pues está acá en la joda No te veo acá arriba del escenario Dijiste que ibas a venir a bailar ¡Michicome! Bueno, bueno Se viene la polquita del curandero Bochita, por favor Pero más adelante Porque vos tenés que topar a toda esta gente que te está viendo Yo me voy a posicionar también Porque, como dijimos, esto es un tema de energía Mirá toda la gente que tenemos acá Vamos a tener que darlo todos nosotros Y ustedes De volver Voy ¡Ah, pero salieron buenos! En los pavos arandit Daba el negro emeraldo Te curaba el mal de amores Te curaba del espanto Una vieja apareció Pidiendo la vencedura Ya no podía bailar Tenía la pierna Vale que te bailes Te embruja el acordeón Vale que te bailes Te embruja el acordeón Vale que te bailes La luna con el sol ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale que te bailes Te embruja el acordeón Vale que te bailes La luna con el sol ¡A ver ese grito embrujao! Che, para mí las parejitas que están acá arriba Mirá, mirá Mirá, mirá ¡Cambio de pareja! Vale que te bailes Te embruja el acordeón Vale que te bailes La luna con el sol Vale que te bailes Te embruja el acordeón Vale que te bailes La luna con el sol ¡Arriba todo el mundo! No, 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 no. Aplausos a las parejitas. Muchas gracias, Gurice. Che, pero ¿quedaste cansado? No aguanta nada el paisano este ¡Fueba! ¿Sí? ¿No? ¿Eh? ¿Adicta querés? ¿Por qué estás mal del amor? ¡Ay! Para todo aquel que esté mal del corazón ¡Dale Willy, dale Willy! Tengo algo que confesar Tengo un vicio y no lo puedo dejar Es fuerte, intenso y me hace volar Soy adicta al amor Que me dan tus ojos, tu boca y tu voz Soy adicta al amor Que me dan tus ojos, tu boca y tu voz No puede pasar hasta un día Porque me entristezco Si no tengo tu amor Paso una sesión Adicción tengo por ti Me mata tu risa Y el estar junto a ti Me causas efecto De gran adicción Si yo no te tengo Te distrae ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Me plantea la ciudad! ¿Y sabes qué? Para vos, gauchito Lo que me hiciste la tira el corazón Tengo algo que confesar Tengo un vicio y no lo puedo dejar Es fuerte, intenso y me hace volar Soy adicta al amor Que me dan tus ojos, tu boca y tu voz Soy adicta al amor Que me dan tus ojos, tu boca y tu voz No puede pasar más que un día Porque me entristezco Si no tengo Si no tengo el amor Paso una sesión Adicción tengo por ti Me mata tu risa Y el estar junto a ti Me causas efecto De gran adicción Si yo ya no tengo Paso una sesión Oh, 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 oh Ya llegó la noche, me trajo recuerdos Cuando te robé el sombrero y tú unos cuantos besos Vino a mi cabeza aquellos recuerdos De las polcas que bailamos y de cuando camperíamos Esta hora me mata, te quiero ver Y el celular me grita, escríbeme otra vez Y me acuerdo sola y me acuerdo de tus besos Del amor que me diste y sueño contigo De lo bien que pasamos, de la zamba que escuchamos Cuando nos tapamos con tu poncho pateado Bueno, bueno De mi sombrero y tú unos cuantos besos Y me acuesto sola y me acuerdo de tus besos Del amor que me diste y sueño contigo De lo bien que pasamos, de la zamba que escuchamos Cuando nos tapamos con tu poncho pateado Bueno, bueno Muchas gracias ¿Vos sabés que llegamos al final del show? Nos vamos a despedir con la última canción, gente linda Qué gusto estar con ustedes Qué gusto recibir el cariño de ustedes Que encanten con nosotros Gracias Veo este público y veo desde el más chiquitito Hasta el más grande Está la familia acá Y eso es lo más lindo que hay ¿Qué te pasa vos que querés un sapucay? A ver Salió bien, ¿no? ¿Hay alguien mejor? ¿Con un sapucay? Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Bochita Vení pa' acá No dispares A ver el nuevo de la banda No sé Demostrá Demostrá a ver qué traes vos Se ponen pillos, ¿eh? Feli ¿Viste lo que hace? Vos tenés No, no A ver No, no No, no No, no ¿Y su vueltita sin que le pida? ¡Andan lindos los nenenos! Pero vos sabés que yo no me achico y vamos a hacer un tapau de tierra para despedirnos de toda esta gente linda. ¡Quiero ver esas palmas arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dale nomás! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Me agarra, me atrapa y me zamarrea Levanta pulvo y haz todo tierra ¿Cómo se mueve? ¡Qué cosa loca! ¿Cómo les gusta bailar la polca? ¿Cómo se mueve? ¡Qué cosa loca! ¿Cómo les gusta bailar la polca? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Amanecido en el bailajer Bailando polca al amanecer Me dijo muy suavecito ¡Ay, tu boquita quiero tener! Me dijo muy suavecito ¡Ay, tu boquita quiero tener! ¡Uh! Eso me está esperando Unos labios frenesí Tu boca me está gritando Cuando venga por aquí Tu boca me está gritando Cuando venga por aquí Me agarra, me atrapa y me zamarrea Levanta pulvo y haz todo tierra ¿Cómo se mueve? ¡Qué cosa loca! ¿Cómo les gusta bailar la polca? ¿Cómo se mueve? ¡Qué cosa loca! ¿Cómo les gusta bailar la polca? ¡Ustedes los seis! Un aplauso al bochita en el acordeón En el bajo, Mateo Fernández ¡Venga, venga! En la guitarra Felipe Giles ¡Venga, venga, venga! Dale Willy, dale Willy, dale Willy A ver el agite de todo el mundo ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Me agarra, me trepa y me zamarea Levanta polvo y es toda tierra Cómo se mueve, qué cosa loca Cómo le gusta bailar la polca Cómo se mueve, qué cosa loca Cómo les gusta bailar la polca Ustedes, sí Muchas gracias, Isidro Pony Gracias a toda la organización Gracias, gracias a la fiesta, gracias Que se escuche más fuerte, por favor Que se escuche más fuerte Ay, qué lindo verlos así Qué lindo No, no creo, no creo, no creo Capaz que le vamos a pedir a la banda Que nos ayude A ver, a ver Vamos a hacerlo sufrir un poquitito Porque me encanta, ¿vale? Bueno, la banda me va a hacer el sonidito de atrás Y le vamos a pedir una ¿Le parece? ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? Son un gran equipo, eh Bueno, la cuenta de tres Ellos empiezan y ustedes también Le van a pedir una más, supongo, ¿no? Sí, sí No, no se escucha nada Vamos con el clásico Una más Más fuerte, eh Más Palo, 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 palo Arriba, Isildo Paulián Nosotros ya vinimos una vez Tuvimos la revancha hoy Y va a tener que haber una final, me parece Por eso, Bo Catar, pido revancha contigo Es una de las nuevas canciones del nuevo álbum Refugio Que invito a todos a escuchar ese álbum Gracias por esas lindas palabras Gracias Bueno Ay, ay, ay Es peligroso cuando ella entra de vuelta ¿Qué pasó? A ver, ahora sí, ahora sí Sí No, pero no No me tengas miedo A ver Yo soy reino ofensiva ¿Todo bien? Sí, ¿vos? ¿Paisandú? Divina ¿Como salto? ¿O aún me has? Yo, bien, no se cuento Pero no, no hay que renovarlo ¿Eh? No, no hay que renovarlo Ah Porque es la suerte Bueno, tenemos que hacerte un presente Por eso interrumpo Apá Porque FUTEP quiere agradecerles Y quiere que ustedes se lleven en nombre de la organización Un pequeño presente ¿Está? Te voy a entregar Adelante Yaní y Juanita te van a hacer la entrega Ahí está Juanita es una fan ¿Qué tenés? Ahí va Ahí, Yané A ver la foto Muy bien Gracias Ahora sí La vamos a dejar hacer La que le habíamos pedido Ahora sí A ver el grito de locura Y la dejamos ¡Arriba! Si hay algo que no tengo duda Es que te volveré a ver Con mi intuición testaruda Yo sé que te volveré a ver La noche te puse a mi lado Tengo certezas que No le temo al pasado Yo sé que te volveré a ver Pido revancha contigo Sin excusas te veré Y cantaré mis plegaria Prende a tus ojos Cantaré Pido revancha contigo Sin excusas Te veré Y cantaré mis plegaria Prende a tus ojos Cantaré Zabunga 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 Si hay algo que no tengo duda Es que te volveré a ver Con mi intuición testaruda Yo sé que te volveré a ver Llevo un ponche a huevo en tino Y un puñado de suerte Voy cabrasteando el destino Con la esperanza de verte Pido revancha contigo Sin excusas Te veré Y cantaré mis plegaria Prende a tus ojos Cantaré Pido revancha contigo Sin excusas Te veré Y cantaré mis plegaria Prende a tus ojos Cantaré Y cantaré mis plegaria Prende a tus ojos Cantaré Y cantaré mis plegaria Prende a tus ojos Cantaré Y cantaré mis plegaria Prende a tus ojos Cantaré ¡Gracias!